seguiremos analizando el desempeño del overclock del atlon 3000 g el cual efectuamos en este vídeo anterior también he recogido peticiones que me han hecho en los comentarios y sé que también se le han generado dudas acerca del overclock pero iremos resolviendo estas dudas con nuevos vídeos por eso atento a la pestaña comunidad porque de ahí también obtengo feedback de ustedes mismos para próximos vídeos hola gamers y amantes de los juegos en primer lugar tendremos el micro esta petición me la hizo gamer stand en resoluciones 1920 x 1080p con estos settings en los gráficos obtendremos alrededor de 120 fps la verdad no sé realmente qué hacer mucho en este juego pero si estás aquí es porque tú si realmente sabes cómo jugar y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En resoluciones 1280 x 720p con los gráficos muy bajos, obtendremos alrededor de 60 FPS. En League of Legends, en 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 60 FPS. Y en gráficos 720p, obtendremos alrededor de 150 FPS. En Call of Duty Mobile. Esta fue una petición de Jonathan Joel Morales. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, aproximadamente tendremos 40 FPS. Y lo extraño fue que al pasar a 720p, realmente no cambiaron mucho los FPS. En Valorant. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos aproximadamente 90 FPS. En resolución 720p con los gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 110 FPS. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, en resolución 1080p con gráficos muy bajos. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 45 FPS. Tendremos alrededor de 45 FPS. Y en resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 60 FPS. Y en resolución 720p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 60 FPS. En FIFA 2019, en resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 90 FPS. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 90 FPS. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 90 FPS. En resolución 1080p con gráficos muy bajos, tendremos alrededor de 90 FPS. En Warface En 1080p con gráficos bajos Tendremos alrededor de 80 FPS En resolución 720p con gráficos bajos Tendremos alrededor de 140 FPS En Halo En resolución 768p con gráficos bajos Tendremos alrededor de 20 FPS Este juego la verdad no logré optimizarlo Para que corriera fluidamente en el Atom 3000G Se lograba jugar, sí, pero no con la mejor experiencia Y en Jump Force En 1080p con gráficos bajos Tendremos alrededor de 30 FPS Pero la experiencia de juego no es la mejor Se ve como en cámara lenta Todos los ataques que efectúan los oponentes Y en resolución 720p con gráficos bajos Tendremos alrededor de 50 FPS En donde sí podremos jugar a este título Nos vemos en la próxima